Hola, ¿cómo estás? Te cuento que nos espera un martes a pleno sol en todo el área central de nuestro país, como así también en la provincia de Córdoba. El cielo va a seguir mayormente despejado, pero hay que tener en cuenta que el ambiente va a seguir muy frío en primeras horas del día, así que nada de olvidarse los abrigos en casa. Ya por la tarde el ambiente va a ir siendo mucho más agradable y templado gracias a la presencia del sol. En todo el sur de la provincia las mínimas que van a ser de 6 a 7 grados y por la tarde máximas de hasta 22 y 23. Similares condiciones en el centro y en la ciudad de Córdoba mínima de 7, máxima de hasta 23 con el cielo mayormente despejado. Algunas nubes en el cielo para todas las sierras y tras las sierras, pero igualmente va a predominar el cielo mayormente despejado con una mínima de 10 y una máxima de hasta 23 grados y así también se van a presentar las condiciones en todo el extremo norte y hacia el este en San Francisco y alrededores con mínimas de 8 a 13, máxima de hasta 24 grados. Ahora sí te recuerdo que para obtener más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.